¿Qué es lo que quieres? Gracias. Voy a extraerte el nueve colas y acabar con la hoja. Vamos. ¡Sal nueve colas! ¿Qué es lo que quieres? 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 ¡Soy tu oponente! Y estás acabado. Escapó. Muy rápido. Mi Sensei aún es fuerte. Pero... ahora soy más rápido. ¡No escaparás! ¿Quién eres? ¿Por qué atacas a la hoja? ¿Y qué harías si te lo digo? Total, dentro de poco estarán todos acabados. No hay esperanza para ti. Un ninja tan fuerte como para controlar al nueve colas. ¿Qué entras un toque a la aldea de la hoja? Que yo sepa... Solo hay una persona que encaja... en esa descripción. No me lo digas. ¿Eres una dada mochica? ¿A ti qué te parece? ¡Vamos! ¡Sia! ¡Sus! ¡Sus! ¡Jejejeje! ¡Nuestra parada! ¡Por favor! ¡Jejejeje! ¡Oye! Yo tengo más aquí atrapado. Mantaño recibirá a la aldea. Tengo que acabar con él cuanto antes. ¿Crees que podrás vencerme tan fácilmente? ¿Qué? La forma de nuestra voluntad modifica las capacidades. De nosotros los ninjas. ¿Comprendes ya? Mi voluntad está a un nivel completamente distinto al de la tuya. ¡Justo lo que pienso ya! ¡Jejejeje! 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 ¡Vamos! ¡Jejejeje! ¡Es la hora! ¡Jejeje! ¿Por qué atacas a la hoja? Porque quiero. Supongo. Y porque es parte de un clan. Además, esto es la guerra. Y de serio, la paz. Pero... ¡Vamos! ¡Pegas demasiado tarde para todo! ¿De qué estás hablando? No tienes por qué saber nada. Morirás sin haber... ¡GIGANTE! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la fuerza es inútil. Y no tengo la capacidad de proteger a nadie. ¿Qué estás hablando? Ah... Es una buena pregunta. ¡Vamos, cuarto Hokage! ¿Es eso todo lo que sabes hacer? ¿Estás preocupado por la aldea? ¿Por los niños, tal vez? Sea como sea, como no eres capaz de concentrarte en el combate, ¡vas a morir! ¡Gane! ¡Rajin Volador, nivel dos! No esperaba menos de ti, cuarto. Conseguiste hacerme daño. Pero al final, todo va a hacerse según mi voluntad. Gobernaré este mundo. Existen muchas formas de lograrlo. Gobernaré este mundo. 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 El Nueve Colas resultó estar totalmente descontrolado. ¿Hay algún problema con eso? La aldea de la Hoja fue completamente arrasada. Estarán demasiado ocupados con la reconstrucción como para prestar atención a algo más. Entiendo. Mientras estén distraídos, actuaremos nosotros. Tenemos mucho que preparar de cara al Proyecto Tsukuyomi. No estará mal tener a los grandes países mirando hacia otro lado. ¿Vamos? Este mundo está totalmente oscuro. Minato-sensei. Estoy... harto. Ya no me importa. Lo que le ocurra a este mundo. No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.